Hola, muy buenas a todos. Todos estamos ya en este día séptimo de este itinerario pidiendo un nuevo Pentecostés para nuestro sacerdocio, una renovación de nuestro sacerdocio. Y hoy quisiera que tratásemos la tibieza que podemos tener los sacerdotes. En el Apocalipsis 3.14 se nos dice, esto dice el amén, el testigo fiel. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. En el Evangelio también Jesús habla de los pastores asalariados. Sería esa tibieza reflejada. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Juan 10.11. El Señor le dice a esta mística, la Beata Concepción Cabrera de Armida, no, en los sacerdotes no puede haber medianías. Tienen a toda costa que ser santos y que sacudir la tibieza de sus almas con la peritencia, el alejamiento del mundo y con la oración, para que sus almas no se dejen debilitar y aletargar con ese vaho satánico y mortífero con que los demonios quieren envolverlo. A veces nosotros mismos bromeando, bueno, no hace falta, no te pases, no hay que ser tan santo. No, no, no. Jesús dice claramente, no, no puede haber medianías, tenemos que ser santos. Y Jesús se lamenta de ese culto vacío. Lo decía a los fariseos, bien profetizó Isaías, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me da está vacío. Se lamenta Jesús del modo como celebramos. Me ha ayudado mucho leer estos textos para examinarme a mí mismo, a veces tan despistado. ¿Cómo dice Jesús? Dice, la tibieza en mis sacerdotes es para mi alma una espina muy honda, porque proviene de ingratitud y del poco amor que me tienen, y también del poco fervor en sus misas. De esa tibieza le viene al sacerdote muchos males. Según es la misa, así es el día para el sacerdote. Hay que poner toda su atención y su vida en celebrar. La misa es el acto más trascendental de su vida, el blanco de sus aspiraciones y el ideal supremo de su unión conmigo. La rutina, la poca o ninguna devoción con que dicen la misa y la ninguna preparación para celebrar, no me clavan el puñal del sacrilegio, pero sí la espada muy dolorosa de la frialdad con que se acercan a los altares. ¿Cómo celebramos nuestra misa? Dice aquí el Señor. Según es su misa, así es su día. Qué fácil caer en esa tibieza. Y dice el Señor. La tibieza, cuando se apodera del alma del sacerdote, hace que tome como carga pesada y molesta todos sus deberes el rezo del breviario. No paladea el divino sabor que hay en ellos, en los salmos. Han dejado que se llenen sus corazones de ruidos y vanidades del mundo por falta de oración, recogimiento, vida interior y trato íntimo conmigo y con María. Si un sacerdote es tibio que busque luego la causa y huya de ella. A veces entre nosotros que bromeamos, ¿no? Pues el breviario que si la suegra y ofendes a las suegras y ofendes a la palabra de Dios. ¿No? O sea, como la tibieza y pactar con ella cuando está Dios hablándonos por medio de los salmos. Jesús nos dice en el Evangelio. Velad y orad para no caer en la tentación. La gran causa es abandonar la oración. Y así lo dice Él a esta mística. Sus desalientos, sus tentaciones, su tibieza y hasta sus caídas vienen del descuido punible que muchos tienen para la oración. Porque viven aturdidos en las cosas del mundo o por el cúmulo de ocupaciones buscadas que les estorban. Porque rebajan su dignidad por su familiaridad con personas que quieren debieran hacerse respetar. Su falta de vanidades humanas, su falta de mortificación interior y exterior, la disipación, la falta de oración y unión conmigo. Y esta falta tiene su raíz ahí, en la falta de amor, que es lo que más contrista mi corazón. La falta de amor. Es lo que más quiere avivar en nosotros. Y para eso rezar. Y también dice el Señor, contra la mundanidad. Cuidado que la mundanidad nos lleva a la tibieza, ¿no? Pues pactar con cosas mundanas, ¿no? Dice el Señor, cuidado con dejar entrar el mundo en el corazón de los sacerdotes. Este capital enemigo aleja al Espíritu Santo. Y sin este fuego divino que todo lo ilumina y calienta, el corazón del sacerdote se enfría y oscurece. Y solo le queda el hielo en el alma, en el fondo de su espíritu. Comienza la tibieza y acaba el fervor. Se debilita la fe y viene al traste la vocación sacerdotal. No es malo en realidad el sacerdote, pero es tibio e indolente. No está perdido, pero se encuentra en un plano inclinado que desemboca en el infierno. No puede haber término medio en el sacerdote. No debe haberlo, o fervoroso o tibio, o del altar o del mundo, o de Jesús o de Satanás. No hay dos caminos. Solo se puede ir por el camino de Cristo. No se pueden poner dos velas. Tenemos que caminar en fidelidad con Cristo. Y sigue el Señor. ¿Cómo un sacerdote frío ha de dar calor? ¿Cómo un sacerdote indiferente a las cosas de Dios ha de comunicar fervor? ¿Cómo puede enamorar a las almas de lo que Él está muy lejos de apreciar, adorar y sentir? No. En los sacerdotes no puede haber medianías. Tiene a toda costa que ser santos, que sacudir la tibieza de sus almas con la penitencia, el alejamiento del mundo y con la oración. Los sacerdotes nacieron para las almas y tienen que prescindir de sus gustos, comodidades y regalos. No se pertenecen. El premio para ellos será centuplicado y mi gracia sobreabundará en ellos. Es terrible la queja del Señor cuando dice ¿Para qué se ordenaron si no me amaban? ¿Para qué se dejaron ungir con el óleo santo si no estaban dispuestos a ser ministros de un Dios crucificado? ¿Para qué se dejaron consagrar si no iban a cumplir con su ministerio hasta la muerte? Deben ser otros yo, pero crucificados. Pero muertos a sus comodidades y regalos y vivos para mi amor, para mi servicio, para las almas. Y el Señor da el remedio. ¡Ay, es tiempo! De que la Iglesia sacuda la inercia de muchos sacerdotes y encienda en las almas el vivo fuego que vine a traer a la tierra. El del amor y el del dolor por el Espíritu Santo. Él es quien quita la tibieza de los corazones y los enciende y los impulsa y los eleva de la tierra y les da alas y les sacude la pereza con su actividad y destruye el propio interés mío de salvar a las almas. Sólo el que está enamorado enamora. Y tenemos que pedir el Espíritu Santo para vivir enamorados porque si no hacemos sufrir a Cristo y no acercamos a las almas. ¡Qué hermoso el testimonio de los santos sacerdotes! Santo Tomás Beckett, arzobispo santo y mártir, comenzó siendo un sacerdote muy mundano con Enrique II en 1161. Él vivía mundanamente como clérigo y le dijo oye, ¿por qué no eres el arzobispo y así no me persiguen? Y él le dijo si acepto ser arzobispo me sucederá que el rey que hasta ahora es mi gran amigo se convertirá en mi gran enemigo. Así fue, empezó a decirle tú no puedes hacer eso, tú no puedes meterte con la iglesia y defendiendo a la iglesia le mandó el mismo rey dijo nadie puede matar a este hombre y lo mataron mártir. Dijo antes muero gustoso por el nombre de Jesús y en defensa de la iglesia católica con 52 años. Hermano sacerdote considera si Jesús te puede decir así ungido por mí un día te entregaste a mí me prometiste fidelidad hasta el final con cuerpo y alma conocías tu debilidad pero más aún mi fidelidad mi corazón se desgarra cuando tu corazón está en el medio en la tibieza mi costado es fuente de la misericordia pero muchos quieren saciarse de otras aguas mis lágrimas caen y no tengo donde descansar no tengas miedo tú así sabrás hasta qué medida tienes que darte a mí así también derramarás lágrimas y si llegas el caso darás la sangre así sabrás hasta qué medida yo te he llegado a amar pastor de mi corazón entra y no salgas más y respondamosle al Señor mi Jesús ayúdame a no ser tibio e indiferente no permitas que me convierta en un asalariado al que no le importan las ovejas regálame ese amor ardiente ese amor apasionado por ti y por las almas pidamos este nuevo Pentecostés unos para otros y que no seramos tibios y que Dios os bendiga a todos y que Dios os bendiga a todos